No ha sido lo que esperaba, ¿eh? Va a ser divertido Chingada, ¿eh? Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 ¿Qué tal esto? ¡Casshole, let go of me! Right back at you ¡Lucha como un hombre! All right, you ask for it ¡Dale una paliza! ¡Toma esto, pendejo! Ah, shit ¡Te voy a matar con mi mierda! ¡Debes hacerlo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! You're getting off of me! ¡Vuelve! 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 We weren't fighting, ¿eh? Right, little guy? ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!